qué onda todos bienvenidos a otro yoshilanitas vamos al 46 a este nivel lo vi en uno de los primeros gameplays que aparecían del juego si no mal recuerdo en un gameplay de IGN si no mal recuerdo y también me acuerdo que había una sorpresidad por ahí pero no me acuerdo cómo se estaba si no me acuerdo dónde estaba la sorpresidad según yo era algo así de irse por arriba ah el primer estambre ya se cayó ya se cayó ya se cayó ah no lo salvamos yo ya daba por mortal yoshi ok ok vamos a ver ok va acabado el yoshi está temblando ok no es nada pensé que hiciera algo perdón por acá por acá ajá ajá era aquí era aquí era aquí era aquí bien entonces sí 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 era aquí ese videíto del IGN bien que pasaban por ahí en que ahora vamos a agarrar esa entonces cal 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 primera flor dos estambres todo bien hasta ahorita que por las gemas acá no 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 por acá por acá por acá por acá por acá vamos 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 será preso yo yo me los rato todos ahí tenía que que el tercer estambre cool cool cuidao 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 izquierda derecha y esta puerta porque porque esto sí o seguramente bien una puerta está secretos a chin bueno y el modo vamos a apuntar wii 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 rt es el lado derecho la hacemos así quería colgarme disqueda de él ya pero no pude ni modo y si esto va a ser un poquito complicado ah qué y aquí en qué momento me perdí la segunda buena y el modo ¡Sale! Ahí está, ahí está. Había algo arriba... ¡Ah! ¡Ah, vientos! Está muy secretoso este nivel. Hay muchos secretos. No, no es como me los como... Ah, sí, sí, sí. Seguramente este es de calcular. A la llave, ¿viene? ¡Ah! Ok, ok, ok. A la llave, sí, claro. Pues sí, sí, sí. A la llave. No, no, no. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Leve, 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 leve. Ah, aquí... ¡Oh! Ok, 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 ok. El tráguo. El tráguo. No. Ah, bien. Ok, ok, ok. Todo bien, todo bien, todo bien. Ahorita, ahorita, todo bien. Oh. Este, este, este. El es hambre, el es hambre, el es hambre, el es hambre. Bien. Bien, perfecto. Cuarto. Bien, entonces qué bueno que me adelanté. No, perdón, perdón, perdón. Ahora, 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 ahora. Bien, entonces, sí, 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 sí. Perfecto, perfecto. Se va a descontrolar esto. No. A ver si sale una plataforma más. Sálvate, yo, mis. Sálvate. Oh, no. ¡Chin! Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ok, de nuevo. Y, y, cuidado, 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 cuidado. Perfecto, perfecto, perfecto. Ahora sí está cool. Cuoco cool. ¿Eh? ¿Eh? Oh, perfecto. Corre, corre. Ah, puerta secretosa. ¡Chin! Ahí estaba la última flor, pero me faltó la segunda. Bueno, ya ni modo. Perfecto. Bueno, pues así pasamos este nivel. No olviden dejar su poderoso like, su poderoso comentario. Muchísimas gracias por ver esos poderosos gameplays de Yoshi. Yoshi. Soy Alambrix. Y los veo en el siguiente nivel.